Esta semana les quiero presentar un nuevo 7x7 De cara al partido ante Unión Lacanera en el Nacional Aún puedes obtener tus entradas en el sistema.tip La semana comenzó con la conferencia de prensa de Nicolás Oroz Al volante lo vimos por primera vez en el equipo titular Nos comentó lo siguiente Yo me preocuparía más si nos generáramos Si no superaran todos los rivales Creo que últimamente estamos superando Nos faltaría un poquito más de tranquilidad Para concretar esa situación Creo que lo positivo yo lo veo es que la generamos Sería mucho más difícil si no lo hiciéramos Entonces creo que falta poquito Unos pequeños detalles para poder concretarlas Y después obviamente hay muchos detalles Que tiene que mejorar el equipo también Pero creo que lo primordial está Conoceremos la historia de Darío Osorio Jugador de la Sub-15 de Universidad de Chile Viene desde Hijuelas Vive en la Casa Azul Su sueño es jugar en el primer equipo Empecé en una escuela Se llamaba Escuela Municipal de Escuela Y ahí empecé a entrenar día a día Y después jugar los fines de semana Me gustaría llegar a estar debutando ya con 18 años Y en ese mismo año salir campeón con loco La segunda conferencia de la semana le tocó al panameño Gabriel Torres Previo al partido ante la cadera nos comentó lo siguiente Va a ser un partido complicado, difícil como todo lo que hemos tenido Y a los delanteros no nos preocupa tanto que el Mati esté haciendo goles Porque este al final es un equipo, es colectivo Y vuelvo y te repito, estamos intentando conectarnos como un Bluetooth con Mati Para que nos pase goles Y yo sé que cuando uno de los delanteros marca eso va a liberar a todos Es un poquito de quitarnos la presión de eso Yo pienso que tenemos que tener un poquito más de tranquilidad al llegar al arco Porque cuando se nos apunta a los delanteros Llegamos y no tenemos esa paciencia para ponerlo a un costado A veces apuntamos al arquero Pero bueno, son situaciones que pasan y nosotros estamos trabajando para corregirlas Ya está disponible en nuestra tienda oficial La nueva indumentaria 2019 del romántico viajero Encuéntrala en tienda.udechile.cl Envíos a todo tipo Ya comenzó el Santiago, el yo juego por la U A continuación los dejo con las mejores imágenes de esta semana ¡Es la Universidad de Chile! Como todas las semanas cerramos con la conferencia de prensa de Alfredo Arias Quien nos entregó detalles del próximo partido Un equipo que ha hecho muy buenas campañas en los últimos tiempos Que tiene una manera de jugar muy muy definida Que incorporó refuerzos importantes para este campeonato Para este campeonato, entonces me sorprende gratamente lo que veo de ese equipo Y tratar de llevarle la información precisa y esencial a mis jugadores en la semana Pero mantener la idea que tengo para nuestro equipo De acuerdo a mi gusto, Calera juega lo que a mí me gusta Entonces tomar las medidas precautivas o precautorias, no sé cómo se dirá De que no nos hagan daño cuando la tengan De tratar de quitársela rápido De quitársela lejos de nuestro arco Y de tratar de atacarlo Eso no va a cambiar Esperemos volver al triunfo este domingo Este fue el resumen semanal del 7x7 Hola, mandamos acá un saludo a 7x7 del yo juego por la U ¡Vamos la U! Buenas cabros, saludos al 7x7, estamos acá en Yo jugando por la U 2019 Nos vemos el domingo en el estadio, saludos a todos Buenas, aquí un saludo al 7x7 Aquí estamos desde el Yo juego por la U Y nos vemos el domingo frente a Calera A ver que la U Hola, acá un saludo al 7x7 Estamos con los amigos terminando en Yo juego por la U Así que nos vemos este domingo en la cancha Así que, uno, dos, tres ¡Atención los de abajo! CHI, 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 LELELÉ ¡Universidad de Chile! Y dale, y dale, y dale, muy bien, dale Dale, y dale, y dale Vamos, vamos 7x7 ¡Uuuuh!